Bueno, y como lo anunciamos hace un rato, estamos en el Circo Rodas de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Y no podemos estar aquí y sin hablar con el señor Mago Sin Dientes o Pablo Cabaleiro. En este momento está el Mago Sin Dientes, porque estoy caracterizando el personaje. Ya estamos a punto de empezar una función más en el día de hoy y la verdad que bueno, con muchísimo público. Hermosa temporada esta. La verdad que sí, no nos podemos quejar porque ha venido mucha gente. El clima ayudó al circo porque el clima nublado y fresco ha favorecido al Circo Rodas. Y por otro lado también el haber ganado un premio Estrella de Mar a Mejor Espectáculo de Variedades. La verdad que fue una temporada soñada realmente. Aparte también una madrina de lujo. Como es la señora Mirta Legrán, totalmente. Una genia total. La verdad que sí. ¿Qué se siente ser hoy el protagonista del Circo Rodas? Qué sé yo. Yo creo que el protagonista somos los 40 artistas en escena que formamos parte de esta gran compañía. Tal vez yo soy la cara visible por ahí conocida, pero hay talentos increíbles dentro de la compañía. Contorsionistas, malabaristas, acróbatas. Que realmente merecían ese premio haberlo recibido junto a todo el elenco. Así que vengan que los esperamos para disfrutar. Yo no me subo a ninguna de esas motos. No sé, pero si te acercás al escenario podés llegar a ser un candidato para meterte adentro del globo. Mirá que hubo varios cronistas que han entrado al globo. Podés llegar a ser un cronista que entra al globo. Me muero, me muero. Así que ya te lo estoy diciendo. Gracias. Bueno, ¿cómo es la vida? Si bien no sos una persona circense, pero sabes mucho de esto del circo. Y ya hace dos años. ¿Y cómo es la vida en el circo, Pablo? Mirá, realmente es admirable porque los que viven acá en el circo, que son mis compañeros, realmente llevan una vida en la cual están en todos los detalles, desde la mañana, la tarde, la noche, todos hacen todo. O sea, el chico que acomoda también a veces está siendo de acomodador, a veces está siendo de vendedor de alguno de los productos, a veces está otro en el estacionamiento, y la verdad que es una gran familia porque son generaciones de generaciones que uno ve que hay gente que vive acá, comen acá, veranean acá, y la verdad que es admirable el esfuerzo que hacen por estar en una temporada. ¿Cuántas familias hay en el circo de rodas? Mirá, en este momento te diría que serán unas 15 familias, mínimo 15 familias, numerosas. Bien, y algo que hemos aprendido el año pasado, en la entrevista que hicimos en el circo de rodas el año pasado, fue que hoy por hoy, por una ley, ya no hay más animales. Es verdad, es verdad. Ya hoy por hoy, cuando vienen al circo, van a encontrarse con un espectáculo 100% artístico, donde forman parte de la compañía artistas, y no hay ningún animal, sinceramente, acá el único animal es el mago sin dientes, particularmente, pero el resto... No, no, la verdad que yo creo que es algo tal vez favorable para que uno pueda disfrutar de un número artístico y que los animalitos estén donde tienen que estar. Pablo, sabemos que ya está por empezar la función, vamos a quedar a tomar imágenes, vamos a quedarnos a verte, y luego vamos a ver si podemos hablar con alguno de los motociclistas, con alguno de los payasos. Te invito a que vengas a disfrutar el circo de rodas, últimas dos semanas acá en Mar del Plata, así que a todos los televidentes los esperamos, y después comenzará una gira que seguramente va a ser por el interior del país. Yo te tendría que preguntar, para cerrar, si te vas con Carmen Barbieri. Mirá, nunca se sabe, eso se está por ver, porque ahora ya, cuando termine acá el 5 de marzo, ahí me tomo unas vacaciones, y después veremos a ver qué hacemos. Bueno, mucha suerte, muchas gracias por todo. Siempre nos recibís también, siempre sos tan atento con todos nosotros. El atento soy, sinceramente, porque sin ustedes el Mago Sin Dientes no sería el Mago Sin Dientes, así que gracias a los medios me debo un poco el personaje. Vamos a pasar a una publicidad que no es de rodas, porque hay gente que te puede contactar también. Es verdad, es verdad, todos los que quieran contratarme para un cumpleaños, para un evento, para una fiesta privada, se comunican directamente con el Mago Sin Dientes en la página web, elmagodelatele.com, ahí tienen todos los contactos y todos los datos míos. Perfecto, gracias Pablo, muy amable. Él se lo dijo todo, bienvenidos al Circo Rodas.